Pudiera volar lejos Tu mamá y papá definitivamente te dieron una buena cabeza para este loco negocio Cuando una estrella de rock se encuentra con una superestrella de la música country Y tienen un montón de hijos Ten esto en cuenta, si firmas, una vez que la tinta en ese papel se seque, no hay vuelta atrás Van a poseer todo No puedo seguir luchando por este sueño No parece querer suceder Trabajas duro, siempre das todo de ti, eso es todo lo que cualquiera puede pedirte Si, está bien Magia en este lugar Hola, no, nunca lo diré ¿Qué más podría necesitar? Te están pidiendo eso Si alguna vez, sientes que te estás desvaneciendo Por favor Estás heredit Y... Estás heredit Y... Estás heredit Estás heredit Estás heredit